Imaginándote anoche descubrí algo bonito Eres tú la niña mía, eres tú mi tesorito Me pongo nervioso cuando yo a ti te veo Tú me vuelves loco, tú eres mi deseo Mira cómo suena mi corazón por ti Daría todo lo que fuera por estar junto a ti Mira cómo suena mi corazón por ti Daría todo lo que fuera por estar junto a ti Te escribo cartas de amor porque me salen del corazón Mil canciones para escribirte y no sé cómo ni qué decirte Amor, eres tú mi tesorito Que yo te quiero, tú eres mi sueño Por ti yo muero y hay que te quiero Hasta me parece un sueño lo que porque estoy sintiendo Son tus labios caramelo los que a mí me tienen preso Hasta me parece un sueño lo que porque estoy sintiendo Son tus labios caramelo los que a mí Mira cómo suena mi corazón por ti Daría todo lo que fuera por estar junto a ti Mira cómo suena mi corazón por ti Daría todo lo que fuera por estar junto a ti Es por ti, por la que yo muero Es por ti, te dedico mil canciones a ti Yo no sé si podría vivir sin ti No sé qué pasó, que tú hechizaste a mi corazón Sentiste la llama de este lindo amor Tú lo que derrocha es fuego y pasión Es que eres tú mi lucero Ilumina mi cielo La mujer que yo quiero A la que yo deseo Es que eres tú mi lucero Ilumina mi cielo La mujer que yo quiero A la que yo deseo Mira cómo suena mi corazón por ti Daría todo lo que fuera por estar junto a ti Mira cómo suena mi corazón por ti Daría todo lo que fuera por estar junto a ti Mira cómo suena mi corazón por ti Daría todo lo que fuera por estar junto a ti Mira cómo suena mi corazón por ti Daría todo lo que fuera por estar junto a ti Ay por ti Dígame cómo suena mi corazón por ti Yo